El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con una nueva operación en la provincia siria de Idlib tras lanzar un ultimátum a Damasco para que cese sus acciones y retire sus tropas de los puestos de observación turcos antes de finales de febrero. Una operación militar turca en la región de Idlib es solo cuestión de tiempo, señaló Erdogan, y agregó que esta fue la advertencia final al régimen sirio. Durante una intervención frente a legisladores de su partido, Erdogan dijo que las conversaciones con Rusia en la región de Idlib estaban lejos de satisfacer las demandas de Turquía y advirtió que una operación militar era solo cuestión de tiempo. Afirmó que Turquía está decidida a hacer de Idlib una zona segura sin importar el costo, incluso mientras continúan las conversaciones con Rusia que respalda las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad, con poder aéreo y tropas en tierra. Rusia, el principal aliado del gobierno sirio en la guerra de nueve años, respondió diciendo que cualquier ofensiva turca contra las fuerzas sirias en Idlib sería el peor de los casos.